Para millones de personas, la playa es el principal destino de vacaciones, salvo cuando está cubierta de una capa de cieno verde en descomposición. Viajamos a la Bretaña Francesa, que cuenta con algunas de las playas más bellas de la Unión Europea. El problema es que muchas suelen verse asoladas por mareas de algas. Se trata de un tipo de alga que crece de forma natural en Bretaña. El problema es que se desarrolla en grandes cantidades en un determinado número de playas, lo cual no es un fenómeno normal. Una de las principales causas de estas mareas verdes son las granjas. Las algas se alimentan de unas sustancias químicas conocidas como nitratos, que se encuentran en los fertilizantes comerciales y los abonos de origen animal. Las plantas necesitan los nitratos para vivir, los absorben del suelo, mientras se encuentran en fase de crecimiento y vuelven a liberar cuando mueren. Cuando los animales se comen esas plantas, el proceso se produce al descomponerse sus excrementos. La agricultura intensiva que se emplea en Bretaña sobrecarga el suelo de nitratos que terminan en el mar, lo que causa esas plagas. Desde 1991, la Directiva de Nitratos de la Unión Europea intenta proteger la calidad del agua en toda Europa, animando a los agricultores y ganaderos a que adopten métodos más sostenibles y utilicen menos abonos. Este ganadero bretón cría a sus cerdos en camas de paja. De esta forma reduce la cantidad de estiércol que reparte por sus tierras. Utilizamos paja de los cultivos que josechamos en la granja para hacer las camas de paja. Los cerdos viven en ella y además depositan aquí sus excrementos, lo que origina un abono orgánico en lugar del estiércol, que se consiguen normalmente en los corrales con suelo de hormigón. El nitrógeno del abono orgánico tarda más en descomponerse que el del estiércol. De esta manera se reduce el riesgo de verter un exceso de nitratos en ríos y aguas subterráneas. El fiordo odense, en Dinamarca, también ha sufrido los efectos de la contaminación por nitratos. Sin embargo, expertos medioambientales y agricultores intentan resolver el problema. Nos estamos dedicando a examinar la calidad de la vegetación submarina. En concreto, estamos controlando la cantidad de crin marina que hay presente, dado que esta es un indicador de la buena calidad del agua. Aquí, las autoridades han optado por transformar tierra usada en la agricultura intensiva en humedales respetuosos con el medioambiente. En España, un grupo de ganaderos catalanes ha construido esta planta de tratamiento del estiércol de los cerdos, creando un abono seco que se exporta y genera electricidad que se vende a la red eléctrica nacional. Han aprovechado la sinergia de la planta para juntar a todos los participantes locales y generar un enfoque común de gestión. Bruselas exige esfuerzos a los 27 para reducir los excesos nocivos de los nitratos y lograr que las mareas verdes sean parte del pasado.